Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponente. Como todos tienen exponente, entonces vamos a desarrollar cada uno. Primero acá, esto significa que 7 vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces, o sea sería... Así, 7 por 7, 2 veces, que sería 49. Acá también esto significa 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, 2 por 2, 4. Acá también lo mismo, 3 multiplicado por sí mismo 2 veces, o sea 3 por 3, 9. Listo, ahora multiplicamos 49 por 4, por 9. Primero, 49 por 4, que resulta 196. Ahora por 9, queda 1764. Y listo, este sería entonces el resultado. ¡Gracias!